La calle se estrecha Algo me dice que es terror, lo que yo siento al caminar Desearía estar en casa ya Creo que algo está rondando a mi alrededor No puedo verlo, pero con su respiración estoy alerta Y era por mí, tengo que salir pronto de aquí Y no sé cómo voy a escapar No sé cómo voy a escapar No sé cómo voy a escapar El aire es helado, mis pasos suelen siempre detrás Estoy viendo caras que solo yo puedo imaginar Mi cigarrillo se va a acabar Ya no me atrevo ni a respirar Y no sé cómo voy a escapar 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 Gracias por ver el video